¿Qué tal de nuevo amigos de Andrusis? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros esta vez para explicarles, hacerles una revief de un juego un juego que me he encontrado por casualidad en el Play Store bueno, exactamente no ha sido en el Play Store ya que ha sido dando mi ronda habitual por el mejor foro que hay de desarrollo Android, XDA Developers en el cual me he topado casi por casualidad con este juego, que bueno, el nombre correcto sería Temple Subway Train, aunque traducido en la tienda de Google nos sale como Templo de Metro de Tren, es un juego que como podéis ver el personaje principal nos recuerda mucho a Lara Croft, el cual el sistema de juego es algo diferente de lo que estamos acostumbrados, no es el típico runner del que estamos acostumbrados últimamente sino que es algo diferente y ahora mismo os voy a enseñar que tal va como os digo, lo podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store de Google y una vez descargado, es un juego que se juega en modo Portrait y vamos a ver que nos ofrece exactamente el juego, voy a darle un poquito de volumen para que el ambiente sea más ameno, bien, vamos a darle al Play le vamos a decir que no lo quiero ratear ahora y bueno esto vamos a empezar con el tutorial para que veáis que tal es el juego es un juego que lo que tenemos que hacer es llevar el vagón de esta chica muy parecida a Lara Croft pasándolo entre estos obstáculos sin que llegue a atraparla bien, para ello lo único que vamos a tener que hacer es desplazar de esta manera veis como podemos parar si bajamos así para abajo el dedo paramos el vagón y si hacemos así vamos a hacerle que baje pero podemos hacer que baje de manera despacio o de manera más rápida como veis se ha chocado aquí vamos a pasar este obstáculo y así la paramos bajamos un poco más y ahora cuando pasen estos le damos y paramos como veis es un sistema de juego algo distinto a lo que estamos acostumbrados a estos juegos locos que son runners que son a más pura velocidad y sin parar esto es más bien de un poco de habilidad y de ir parando vamos a pararnos aquí vamos a darle un estirón y nos paramos en medio y aquí me parece que me da como veis es un juego bastante divertido que nos propone técnica, habilidad y requiere de cierta calma no es tan rápido como estos juegos que estamos habituales a ver, esto ya os digo que estoy haciendo el tutorial vamos a continuar y ahora pasaríamos al nivel 1 vamos a ir cogiendo las moneditas vamos a pasar esta parte me paro, paso y aquí me ha dado tendría que haber parado un poquito antes nos ofrece continuar por 750 monedas me paro me tendría que haber dado un poquito antes como veis es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver vamos a darle para atrás y así podré empezar desde donde lo tenía parado antes voy a ir para atrás play menu y ahora voy a ir desde donde yo lo tenía parado que es la que no tenga el candado vamos a darle al play y vamos a seguir mi partida hay que ir recogiendo las moneditas y pasar los obstáculos sin que o sin intentar que estos nos den bien, vamos a pasarlos vaya bollo tenido cuando salgan estos damos y como veis cada vez nos van pidiendo más monedas y esto es una ruina vamos a pararnos aquí vamos a abrir paro poquito a poquito es un juego de calma y tener buenos reflejos bien, un juego que os recomiendo que probéis ya que como os digo es algo distinto a todos estos juegos tipo runner de velocidad que estamos acostumbrados es un juego que necesita más calma y precisión y bueno es un juego que a mí de momento me está gustando bastante muy bien